El regreso del regalo El regalo de dominio El regalo de dominio El regalo de dominio El regalo de dominio Mira, el regalo de dominio Mira, el norma Tengo fama de no tener discusiones Pues pa' mi Los cannadones Son los que apadan la llama Es que esta banda de jama Se sabe pronto Y clarito Oiga Cuando un trastazo es bonito rompe hueso y abre herida el que disfrute se espira y el que evita es bajadito esta fama despetosa de resolver al instante me agarrero del plante de mi bronca silenciosa si alguien sin querer me rosa y no me pide perdón le reviento un percusón sin que me rabia al cura, vaya que si te han ayunas muere de palpita su y a mi eres un hombre de suerte acabas de nacer hoy porque tan contento estoy que no quiero ver la muerte y no es porque estés tan fuerte de con tu cara de oso y si fueras tuberculoso igual te me ahorraría por lo que me hiciera mía que eres un tipo duchoso ni yo mismo me conozco ofreciendo tanta muela a un insurrecto de puera protege los a Juan Boco quiera Dios que no me alteren y se le saque a la serie porque entonces sí que sí que este manso que está aquí va a ganar con mi hija querida así es que a mí de colega te invito a que yo lo perduro y no me pinte más mono que conmigo no se juega no porque es una gallega que le quite la margol que la margol que se atreva mucho mejor que si me pongo la mano miren que en este verano hay demasiado calor pregúntan en este hemisferio por ricatito tres palabras que miran que a los mulatas dicen que soy una frase y si no que es secretario pa que vean que no es mentira que tuve que darle vida a un pepillo meritoso así que en el acoso que se tocas te miras ah bueno pues no veas y me cachas en su y me empujas compañero compañero que es lo que desea si no evita las peleas vas a tener un pecado vaya 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 deja tu mamá si suéltame haga risa a mi me da mucha risa si no da tu chance si si me vuelves a empujar vas a sacarme la queso pero tu chavacho muchacho tengo un juicio que no te quiero penar oiga no se busca no se busca ¿eh? ¿me come zapato? controles el arrebato que está mirando a la pinta y no te asientas maltrato y agarras una poquilla no sigas con la querida ya me tumbaste un empate pero para que se desgaste no coma mejor cañería si sigues con la poquilla verás lo que voy a hacer aunque me griten mujer ¡llámame a la policía! ¡Gracias!